Y que tal y amigas de Minecraft, ya estamos aquí en un nuevo episodio Y como podrán ver ya tenemos una huartita, bastante chula Agua infinita, por cierto, para los que no sepan Y ya tenemos bastantes cosas por hacer, digo, tenemos que hacer este... Vallas, creo que ya tenemos bastantes, bueno, no sé Pero bueno, ya por lo menos tenemos vallas, tenemos que rellenar esto para que no se vayan a caer los cerditos Porque creo que, híjole, no sé si nada más queda uno Híjole, y esto es lo peor que hacer, de hecho, eh Hacer esto de las vallas no me gusta nada Es muy lento, va a ser muy, muy lento Híjole, es que me voy al lado cada vez más, entonces Es cosa de irle midiendo ¿No? Entonces así Y es que así ya, aunque se ve ahí un espacio, pues ya no me caigo Y así ya evitamos que se caigan los animales También vamos a hacerles un corral a los cerdos Primero, bueno, obviamente necesitamos tener las zanahorias de allá Para poder, pues cruzarlos Tener más cerditos Y continuar con todo esto Y la verdad es que qué rápido se te va el tiempo cuando grabas Comencé a grabar a las once de la noche más o menos Y ya van a ser la una y media Bastante rápido, eh, bastante, bastante rápido se te va el tiempo en esto Y me van a hacer falta un montón de vallas que estoy viendo No me había dado cuenta hasta ahorita Híjole, es que bueno, no importa, vale la pena Necesitamos Obviamente, ¿saben qué? Vamos a primero a quitar todos los árboles Porque vamos a necesitar, por lo que creo Porque también hicimos muchas antorchas Carbón, vamos a necesitar carbón Vamos a necesitar Mucha madera Entonces vamos a quitar todo lo que podamos Y ahí se me olvidó un sapling Hace rato, hace rato, bueno, no, en el capítulo anterior Es que yo lo iba a hacer rato porque grabo varios videos Este, nomás estaba cortando la una y no sé por qué No me han dado saplings No me digan eso, ahora no me van a dar saplings Ni modo, aunque estén chiquitos los árboles Vamos a quitarlos Porque sí, vamos a necesitar bastante Bueno, ya me dio un sapling Nomás uno La verdad es que vamos a necesitar bastantes cosas ¿No? Ya necesitamos más materiales Tengo algo de piedra Creo que uno está aquí cachito Déjenme ver Híjole, no me han dado saplings ¿Por qué? Creo que no entiendo Necesitamos huesitos porque ya también Podríamos tener perro que nos ayude para matar a los monstruos Otro, nada más es uno Híjole, faltan varios A ver cuánto quita porque ya se va a acabar esta hacha Vamos Y yo pensé que me iban a dar un diamante tan siquiera Pero ni eso me dieron Supongo que no, no entra en skyblock Eso de que te den diamantes Ok, ya me dio bastante Es que bueno Ya con esto rellenamos lo demás Sí, y aquí Yo creo que como me sobró tierra Debería agarrar y poner más árboles El problema no es eso ¿Saben qué es el problema? Los creepers Que explotan y me destruyen todo Y lo desaparecen Híjole Va a ser de noche Vamos a tener que dormir No quiero Ahorita ahora sí no quiero monstruos la verdad No quiero monstruos Cerca Porque son un problema La verdad Y necesitamos muchos materiales Pero muchos, muchos, muchos materiales Más que nada madera, ¿no? Ok, vámonos a dormir No me vaya a agarrar la noche aquí yo Pues talando Bueno, no importa eso Queda abierta la puerta Me voy a dormir luego, luego Que será de noche Ok Vamos Vamos noche Vamos noche Vamos, vamos ¿No? Vamos nochecita Vamos, vamos Vamos Ok Ahí está Ahora sí Vamos a dormir Evitamos monstruos Evitamos pesadillas Y continuamos Por Un poco más De Árboles Y tengo más aplines Sí, o sea Sí sé que tenía más aplines en el cofre Pero prefiero que me los den aquí Para no estar dando vueltas Y ya saben que Mi costumbre es dar vueltas Vueltas y vueltas Allá abajo Como se spawnean de monstruos Ahí ya vieron el minimapa La mayoría se ve rojo Porque son puntitos rojos Que se ven allá abajo Para los que no sepan Este Y son enemigos Todos esos Los verdes Que se mueren Estos locos Son murciélagos Y algunos son slimes Vamos Por allá veo Unos blancos Creo que son Se están spawneando animales Ahí no sé Esto es lo que más me choca De hacer gameplay Tener que estar recogiendo Cosas que me hagan falta Porque yo sé que para ustedes Es aburrido Y híjole Bueno Ya sacamos piedra Vamos a ver Si podemos Si tenemos O sea Teníamos un montón de vallas Pero no las suficientes Así que digas Wow Tenemos un montonel Pues no Vienen así Vamos a hacer un montón De esto Porque la verdad Es que Si me gustaría hacer Pero así Un stack Bien Completo No me va a alcanzar Vale Pues vamos a sacar Todo lo que podamos De esto Bueno Por lo menos así Vienen así Si Pero un montón De vallas Vamos a hacer Porque también vamos a hacer Las vallas para los cerditos Vamos a hacer Las vallas para las vacas Porque ya puedo sacar vacas Este Y muchísimas cosas Más y bueno Y así me dieron muchas De hecho yo pensé Que me iban a dar Como cuatro stacks Pero no No me dieron tantas Bueno Aquí aunque hay espacio No me caigo Pero este si lo vamos a hacer Hasta Hasta allá Y falta un montón Digo aquí Creo que voy a medio camino Y creo que el otro cerdito Ya se murió Ya se va a haber suicidado Mala costumbre De los cerditos Ojalá que no Ojalá que no Ay Bueno Hay veces que le doy Así al aire Y lo pone de lado No sé por qué El búho O el glitch O como sea Que le digan No sé Qué pasa Ah no Así está el otro cerdito Ya vieron ahí En el minimapa Arriba a la derecha Se ve un puntito blanco Que es el cerdito Locotrón Que está aquí al lado Se le aloca Quien sabe Por qué se vino hasta acá Por eso también Quiero poner las vallas Para evitar problemas Que se vayan a suicidar Y con uno que se me suicide Ya no puedo sacar Más cerditos Hola cerdito De ojitos Pispiretos Y bueno También Ahí está el otro cerdito Abajo Bueno Por lo menos Ya con eso Puse muchas Porque estaba bien oscuro Cuando hice el primer puente Híjole Qué Gastadero Qué Gastadero De vallas Estoy haciendo Y a ver si me alcanza Si me va a acabar Este stack No No me va a alcanzar Híjole Aquí ya llevo como tres stacks De puras vallas Yo creo que te deberían De dar más vallas Porque pones muchos palitos Miren Después uno al lado Hola También Oink Oink Para ti Vale Pues Tan siquiera Aquí así Digo Este terreno Lo vamos a hacer más grande Vamos a sentar Esa valla Que quedó fea Si los animales Te empujaron Uy chala Ya me hubiera caído Desde hace mucho Ay perdón Y el cerdito Otro Hasta allá Bien loco Les digo Que está bien loco Y con la aquí Vamos a tener que ponerla así Es que no No me acostumbro poniéndolo Así como que del lado derecho Y esta tierra Me gustaría llevármela Déjenme ver Traje el polvo Sí Polvito de hueso Vamos a ver Si lo podemos hacer crecer No No me deja No me deja Quién sabe No sé si crezca más solo O tenga que quitarlo Y a ver si me da saplings O como es la cosa Pero vamos a dejarlo ahí A esperarnos A ver si se puede Después Porque si no Va a estar muy difícil Esto Miren Aquí tenemos saplings Híjole No quiero hacer otra mesa De crafteo Pero voy a tener que Porque voy a necesitar Más vallas Y vamos a ponerla ahí Ese cerdito De aquí Tengo aquí al lado Si se quiere suicidar ¿Verdad eh? Sin Mierda Muérate Ay Como yo Les digo que Esto si está Bastante raro Bastante Bastante raro Ay perdón Como que tengo todavía Un poquito de tos Pero poquito Porque Está enferma Y híjole No se imaginan No se imaginan En serio Uy No Es que también Sé que no se ve Muy muy bonito Pero pues es que La cosa es que Tiene que ser ahorita Por lo menos así Porque La verdad es que No tengo mucho material Ya se me está acabando La madera Y ya saben que No es fácil Hay que esperar A que Crescan los árboles Espero que se crezcan más Porque ese es árbol de selva Y es que Si no me da ningún Sapiens Y lo corto ahorita Eso va a ser un problema Porque ya tengo el cacao Bueno Que no hay problema No Realmente puedes poner la madera Ya Pero me gustaría Tener más madera de selva Tan seguida Para hacer cargón No me gusta la madera La que me gusta Es esta La de roble Me gusta este color Vale Vamos a poner esto Esperemos Que me alcance Con lo que hice Porque necesitamos Hacerle también Las vallas A los cerdos Como ya había dicho Necesitamos Perdón Necesitamos Pues Hacerle una valla Para las vaquitas ¿No? Espero que no sea Como en esos mapas Que tienen un montón De mods Y que se van desapareciendo Los animales Así de la nada Que no sé Qué pasa ¿No? Pues con que no se me Desaparezcan las vaquitas Porque si no voy a tener Problemas Y pues para alimentar Las vaquitas No hay problema Si tenemos Con qué Ok Parece que si Lo vamos a armar Eso espero Al menos Miren Así ya no se caen Los cerditos Por más que quieran Porque son unos suicidas Esos cerditos ¿Eh? Cerditos suicidas No si ya la hicimos Muy bien No sé si hacer más vallas Para Pues mi granja De animales Ok Así Híjole Estaba viendo Dije No Yo no sé Ni cuánto tiempo Llevo grabando Pero no Así Falta un ratito Todavía Ok El clásico La que te hace Poner las cosas mal Vamos Me van a hacer Falta vallas Yo creo Para mi granja Ok Ya estamos aquí Muy bien Y ya Como pueden ver Pues aquí Ni saltando Me caigo Así que pues ya No hay problema Uy Se ve bien extraño Esto ¿Eh? Pero me gusta Mucho Como se ve Espérate Vamos a comer Voy a necesitar Más carne de zombie Porque si no No voy a poder Hacer nada Ok Otra vez de noche Como es la mala Costumbre del Minecraft Y no veo Ninguna zanahoria Es el problema Ya están Tragándose demasiado Las zanahorias Bueno Tenemos Un montón De manzanas También Pues no hay problema Vamos a poner esto Esto Debería de quitar Las emas Muchas Muchas Uvas Ya nomás En esa recogida Tengo veintitantas Y creo que ya tenía Un stack No veo Zanahorias No veo Zanahorias Vamos a dejar esto Y pues no se pueden Alimentar Con lo demás Miren ya tenemos Un montón De cosas No Entonces sería Todo esto Lo que tenemos No está nada mal La verdad No está nada mal Tenemos también Un montón De saplings Podríamos ya hacer Un bosque Bastante grande Pero creo que No tengo mucha tierra Bueno En fin Vamos a dejar Algo de madera Híjole Voy a dejar este aquí Vamos a acomodar Las cosas Que tenemos Un montón De palitos Eso que ni que Esto lo vamos a poner Acá Ok Y trae Hay otra cubeta Que seguro está En el cofre de acá Que fue donde Puse todo Si No Aquí tenemos Más madera Las hachas Estas hachas La verdad Es que si Las vamos a ocupar Pero ya después Aquí tenemos Carbón Y vamos a poner Todo esto Por acá Miren Aquí está El cacao También es Muy valioso Muy valioso Aquí está La otra cubeta Voy a llevar La mitad De esto Lo vamos a poner Acá No Las flechas Si me las voy a llevar No voy a salir Que me salga Un mob Enemigo Y tenga problemas Después Vale Esto Pues aquí Con este Déjenme pensar Que más Que más Nos falta Dejar estas Aquí Necesitamos más huesitos Esto es para las vaquitas Y no sé Donde voy a construir Ok Vamos a dormir No sé Donde voy a construir El corral De las vaquitas Voy a tener problemas Con eso Muy bien Justamente A la camita Ay Escribí sin querer Stop Muy bien Oye Este árbol Cómo creció Bien raro Creció bien raro O se expandió Mucho No sé Qué pasó Con él Déjenme ver Había una Hecha Que estaba Fea Aunque sé Está No lo sé Digo Si quiero más Yaron Necesito Matar más arañas Que me den más Ojitos Ok Muy bien Este La espada de piedra Debería de ir acá Esto no debería de ir ahí Ok Aquí así Aquí así Aquí así Y Saplings Donde están los saplings Saplings Vamos a Deforestar bien Ya todo esto Vamos 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 Ahí está Saplings Vamos Vamos a quitar Este Saplings Cómo Cómo crecen Bien raro Estos Ay con esta No Con esta Para que se me acabe Ya tengo Un montón De saplings Digo Deberías Deberías De darme Un sapling Yo creo A lo mucho Por cada árbol Para replantar Pero me dan más Y la verdad Es que eso Es muy bueno Pero si querían Verlo Un poco real Pues no debería Nada más Ser uno Yo creo Tal vez uno Por cada dos árboles Porque Yo creo que así Es en el mundo Ok Ahí Ya tenemos Dos árboles Ahí atrás Este es el árbol Que creció Muy raro Ok Sigue con este Muy bien Ahí están los árboles Estos Ah pues es el Rarote Y otro lado No lo había visto Creo que no lo había visto Vamos 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 a talar Manzana Muy bien Miren Ya creció un árbol Ahí Y creció Grande Quita eso Y continuemos Ya no me queda Mucho de este Gameplay Así que vamos A hacer esto Bueno Ahorita vamos A ver si hay Ya zanahorias Para irlas Guardando Porque necesito También hacerle Su corral A los cerditos No Nada más Es así Y creo que Ya no traigo Puertas Ahí el problema O sea En qué Que voy a Quitarle Una Ok Ya está Bien Voy a quitarle Un par A estas De De puertas Porque Necesitamos Ok Esto Déjenme ver Déjenme ver Ok Supongo Si Vamos a quitar esta Si Y vamos a quitar estos De aquí ¿Por qué? Porque aquí Lo vamos a cerrar así Y ya no más va a quedar Esta puertita Así Bien Ya está creciendo esta Y las zanahorias No han crecido No me quiero gastar El pelo Todo el pelo de hueso Aquí Miren Me he hecho otra Por allá Ahí está Perdón Ok Esto no sé Ay Mi estómago Ya tengo hambre Este Bueno Estos yo creo que serían Me gustaría Me gustaría traerme hasta acá A los cerditos Para tener aquí Mis granjas a la mano Ok Hay un enemigo Por aquí Dando vueltas Híjole Está aquí en la casa Ojalá no sea un creeper No No está aquí en la casa Ah Sí está aquí Sí está aquí Es un creeper No sé No sé cómo apareció Está ahí justamente Híjole ¿Por qué apareció ahí Y a estas horas de Bueno Es que ellos no tienen problema De aparecer ¿Verdad? Pero bueno Híjole No se ve Ahí se ven sus patitas Y luego van verlo Aquí está El creeper No sé Por qué Se apareció ahí Pero la verdad Es que no me agrada Adiós Ah No puede brincar ahí Adiós Ok Ya se me acabó Ya se me acabó Qué buen momento Para que se me acabe Esto La verdad Aunque no se ve más Al lado Porque si no Se va a venir para acá Me va a destruir todo Listo Como podrán darse cuenta No tengo Pues Unos super arcos Porque la verdad Es que Yo quiero juntar Para mi sillón Me gustaría uno rojo Tengo tinte No hay problema Pero me gustaría uno rojo O uno negro Es que el negro No lo voy a poder obtener Entonces uno rojo Yo creo que no estaría mal Miren Así es como se hace Son seis Y tengo cuatro Bueno Igual Por eso también No me quiero gastar esto Y tampoco quiero hacer más Porque quiero sacar Mi perro Eh ahí el problema Y tenemos Champivaca Champivaca Ok Esto yo no sé Cómo Se hace ¿O qué? Yo creo que se equivocaron Y no me dieron vaca Me dieron estas Ok Entonces ya se acabó El bienplay Y con su permiso Las voy a cambiar Por unas vacas normales Porque O lo dejaré así Es que no sé Realmente esto Y es que yo no sé Si Híjole Yo no sé Esto que es Sé que son unas vacas rojas Con hongos Pero Bueno Las vamos a dejar Por si acaso Yo no sé Qué pasa con eso La verdad ¿Y mis cerditos? Ok Ahí está uno Vámonos así Se supone que esto es spam Me lo enseñaron En un server Corres y vas brindando Y vas más rápido Sí Ahí está el otro cerdito No hay problema Y es que no quiero Tener a los cerditos Hasta acá Eso es un problema Híjole No sé si No En el próximo episodio Vamos a destruir Este árbol La verdad Esperemos que nos dé Un sapling Si no Ya lo tendremos Que agarrar Del ney O too many items Como ustedes lo quieran ver Y bueno Hasta aquí dejamos Este capítulo Amigos y amigas Nos vemos En el próximo episodio Bye